Tenía tantas ganas de verte, Daniel. Ay, qué bueno que hoy sí pudiste venir. Bueno, ¿y me vas a contar qué hizo tu hermano? Porque algo grave tiene que haber sido para que lo hayas corrido. Ya le habías aguantado varias. Puso en peligro a Adrián. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo dejó solo en el parque para largarse a la cantina con sus amigotes. Y Adrián se asustó, empezó a llorar y... Por suerte una mamá lo vio y me avisó. Qué imbécil. Hiciste bien, pero ¿qué le pasa? Juro que cualquier otra cosa le puedo perdonar, pero que ponga en peligro a mi hijo no hizo nunca. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ah, bien, ahí voy. Una fregada, no te hagas. Qué poca tuvo tu gente. Se me hace muy mal ahora. No, pero la gente no tuvo la culpa porque... Estoy seguro que alguien está involucrado con los Molina. Y ellos están detrás de todo esto. ¿Y qué piensas hacer? Descubrir quién es. ¿No hay otra cerveza? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te vas a quedar? Creo que... que no es lo mejor para ninguno de los dos. Es mejor que me vaya. Daniel, yo pensé que... Carolina, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites. Eso no cambia. Daniel. ¿Te vas porque hay otra, verdad? No, 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 no.